En estas tres unidades regionales se ofertaron 22.088 fichas, centro, centro-norte y norte, falta las del sur, que son ahí cerca de 3.000. De estas, en el centro, 11.920 y se han otorgado ya 8.889, es decir, un 75%. Ya las prepas grandes en la parte central ya se llenaron, pero tenemos espacio Costa Rica, tenemos espacio El Dorado, Nabolato, La Cruz, Badiraguato y Cosa La del centro. En la centro-norte tenemos una oferta de 5.688 espacios y se han tomado hasta ahorita 2.958. Fichas disponibles 2.730, vamos a un 52%.